La senadora Celeste Amarilla denunció que no pudo conformar las comisiones de su interés porque colorados y libero cartistas cerraron un acuerdo de antemano. De esa manera, la oposición perdió el espacio que le corresponde. El resultado del acaparamiento de cartistas y libero cartistas ahora obliga a un senador a participar de hasta nueve comisiones. ¿Por qué el senador Núñez, el senador Zacaría, el senador Chávez, la senadora Noelia y la senadora Lizarella han decidido que yo no puedo estar en la comisión? De reforma agraria. Absolutamente extralimitados en sus funciones. Esto no me pasó nunca en cinco años de diputado y consultando con ex senadores tampoco pasó nunca. Estas son comisiones de trabajo. Los senadores tenemos la obligación de en lo posible estar en cinco, seis. Como mínimo nos obligan a estar en dos. Como mínimo. Nadie puede prohibirme a mí que yo esté en tres comisiones o en cuatro comisiones. Y lo han hecho. Entre los mismos colorados existe malestar por la conformación de las comisiones, además de las denuncias de conflictos de intereses. Así lo manifestó el senador Colin Zoroca, quien recriminó a Natalicio Chávez ser accionista de una empresa constructora y al mismo tiempo presidir la Comisión de Obras Públicas. Nosotros quedamos lo siguiente, que después de la conformación de la mesa directiva íbamos a debatir entre nosotros las comisiones. Cuando yo llego a la comisión me doy cuenta del acuerdo fuera del local. Yo le dije que no aceptaba. Él tiene su empresa constructora, entonces caemos en lo mismo. ¿Y tiene contrato con el Estado ahora mismo o anteriormente? ¿Tiene conocimiento sobre contrato con el Estado? Y todas las vialeras tienen, ¿qué no tienen? Me voy a quedar en la comisión y voy a hacer una piedrita. No importa, no voy a hacer tal vez, no puedo hacer milagros, pero sí voy a generar. Quiero saber de qué se trata, justamente del acuerdo. Porque si yo me aparto ahora de la comisión, ¿qué va a pasar? O cañita, o cañita llevo y la pelota.